No sabes cuánta paz estoy sintiendo en mí Al volver a encontrarte y por casualidad Esa alegría en tus ojos me puede decir Que verme tú querías Te cuento que cambié solamente por ti Y creo más en Dios porque es mi realidad Que en noches y susurros me pudo decir Que pronto tú vendrías Antes no ha sido fácil Entender a mis miedos y a mi soledad Reventaban ya en tus horas despertadas Y tu nombre gritaba ¿Por qué no ha sido fácil De todos mis errores poder escapar? ¿Por qué en ti está mi cura y si no te vas? De todo sanaría ¿Por qué no ha sido fácil? De todos mis errores poder escapar ¿Por qué en ti está mi cura y si no te vas? De todo sanaría Sentimiento 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 Amigo todo Con los murieros Es Santa Fe No sabes cuántas guerras tuve que enfrentar Con mi propia conciencia hasta desnudar Esa parte de mí que no quería aceptar Que en verdad te hacía daño Te cuento que también ya dejé de fumar Por lo cual me decías que tendría que cambiar Y ahora no sé cuánto más te va a esperar Que tú me perdones Aunque no ha sido fácil Entendiendo a mis miedos y a mi soledad Reventaba en ese arco y sol a despertar Y tu nombre gritaba ¿Por qué no ha sido fácil? De todos mis errores poder escapar Porque en ti está mi cura y si no te vas De todo sanaría Porque no ha sido fácil De todos mis errores poder escapar Porque en ti está mi cura y si no te vas De todo sanaría ¡Gracias! 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 ¡Gracias!